Nor conoce tan bien el gusto puertorriqueño que siempre ha puesto en nuestras manos el sabor que aquí nos gusta. El colorado y también colorado con orégano. Uy, Rita, vienen a comer. Esos son bien exigentes con la comida. Pero para eso tenemos nuestro colorado. También colorado con orégano, como me recomendaste. Como nos gusta. Con orégano, como nos gusta aquí. Porque conocemos bien tus gustos. Todo con Nor sabe mejor.